¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos al pasado Journal 2019 Bueno, y estas páginas la verdad es que me gustan mucho porque fueron las de mi cumpleaños Bueno, la de mi cumpleaños como tal y la celebración que hicimos de los cumpleaños de todo bueno, no todos, pero algunos de mis amigos porque en el grupo somos pocos pero cumplimos años en junio como cuatro entonces es en plan, pues lo celebramos todos juntos porque además es a primeros entonces estas páginas, pues bueno la de la derecha es con la camiseta que me regalaron para mi cumple ¿vale? de Juego de Tronos que bueno, me gustó la foto y la pongo por ahí y las fotos de la izquierda son del día de la celebración ¿vale? cuando se podían celebrar cumpleaños y podías ir pues a terrazas en condiciones a bailar en fin, que aquí como veis estoy pues utilizando una colección antigua de las mismas de estas de Simon Says Stamp de las tarjetitas que es así como muy... no sé si llamarlo romántico no sé, es muy bonita la verdad, con tonos doraditos y demás y me gustaba mucho para esto entonces bueno, veis también que estoy utilizando wasis un poco... aparte de los trozos de papel pues recortables que venían con la colección y decoraciones varias que voy teniendo por ahí también utilizo una tarjeta de Project Life porque como veis me quedo sin espacio entonces a mí me gusta utilizarlas para escribir que es lo que vais a ver luego que ya la tengo puesta sin más porque bueno, está escrita y no quiero que se vea lo que está escrito pero bueno, esto ya me lo habéis visto hacer yo simplemente le pongo un poquito de wasis por las dos partes y hago pues lo que os digo un desplegable y así gano espacio y pongo todas las fotos que quiero que muchas veces prima más la foto en sí que una decoración o un papel decorado o cualquier cosilla por el estilo pasamos a la página siguiente en este caso ya sí que era el día de mi cumpleaños como tal y bueno, aquí en la primera veis que estoy poniendo Aladín fui al cine a ver Aladín yo creo que fue... es lo mejor, ¿no? el día de mi cumple pues ir al cine yo el cine me encanta y ese día fui a ver Aladín era la fiesta del cine, me acuerdo aquella semana y bueno, fui todos los días que había cine y en ese día tocó Aladín y luego en la página de la derecha voy a poner pues una foto que ese día yo fui a la peluquería que dije, tengo que cortarme estos pelos y estar un poco bien y también puse una carta que me llegó, bueno, con los regalos de cumple que me llegan todos los años desde Valencia venía también esta cartita y bueno, el journal es para poner todo esto así que hago lo mismo que con la tarjeta de Project Life la pego ahí con un poquito de washi washi que por cierto pega fatal es horrible, yo no sé de dónde ha salido pero bueno luego le doy un poquito de pegamento y listo pero sí que me gustaba tenerla pues en el journal, ¿no? que al final es para eso para tener recuerdos ya no solo de fotos sino de todo lo que vas recopilando y demás obviamente habéis visto también que tengo una foto de mi gata porque obviamente otra vez obviamente yo no sé las de veces que digo obviamente en fin que también tiene que estar por ahí presente y bueno, como veis pues voy poniendo unos papeles que tengo por ahí no sé de dónde yo creo que son de scrap collection no sé, era así como una colección en plan craft no sé, me gusta mucho y lamentablemente ya no me queda apenas nada de esas colecciones pero bueno, no pasa nada y como veis ahí estoy decorando un poquito con algunas cosillas que tenía de intercambios y demás que bueno que yo creo que pega bastante bien y luego ya simplemente escribir y así es como quedarían estas páginas para hoy espero que os haya gustado mucho si ha sido así dadle al like dejadme un comentario y sobre todo no os olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!